Muy buenas mis queridos recetueros, así es, hoy voy a desvelar la receta que está causando furor en todo internet, el churronut. Y es que el otro día llegó a mi móvil esta noticia que te voy a leer ahora mismo. Llega el churronut, la dulce tentación de la que todos hablan. Así es, en Barcelona una pastelería ha creado lo que parece ser un dulce que combina el churro y el donut. Bueno, eso es lo que ellos dicen, porque yo creo que es otra cosa. Según he indagado en internet, me parece que aquí hay gato encerrado. Pero de eso vamos a hablar al final del vídeo. Lo que toca ahora es hacer este churronut y desvelar la receta. ¡Acompáñame! ¡Vamos a por ello! Y si piensas que esta es la típica receta súper complicada en la que vas a poner tu cocina perdida y vas a tener que esperar horas de fermentación, que sepas que te estás equivocando, porque es una receta muy simple y bastante sencillota. Para conseguir estos deliciosos churronut que acabas de ver ahora mismo, comenzaremos agregando en una cazuela amplia toda la leche, junto a la mantequilla, el azúcar y una pizca de sal para realzar todo su sabor. Ahora simplemente debemos calentar a fuego medio y remover y esperar a que todos los ingredientes se mezclen por completo. Pasados unos minutillos con todo disuelto, solo queda añadir toda la harina. Si está tamizada, pues mucho mejor. Y con el fuego ya apagado, removeremos hasta que consigamos una masa bastante espesa de aspecto brillante y que no se pegue nada a nuestra cazuela. Cuando la tengas lista, pásala a un bol y deja que se enfríe a temperatura ambiente, por lo menos unos 10 o 15 minutos. Para finalizar la masa de estos churronut hay que agregar los huevos, pero ojo amigos, lo haremos de uno en uno y mezclando bien y sin prisas. Hasta que el huevo no esté totalmente integrado en la masa y ésta lo haya devorado por completo, no añadas el siguiente. Y así hasta que termines con los 3 huevos que hemos utilizado para esta receta. Al final, tenemos que conseguir una masa muy cremosa y a la vez pegajosa como la que estás viendo ahora mismo. Después vamos a añadir toda la masa a una manga pastelera con una boquilla rizada que sea bastante amplia. Así conseguiremos los churronut perfectos. Ahora, sobre estos papeles de horno que previamente debes cortar, vamos a hacer un churro pero con la forma y tamaño de un donut. Usamos el papel de horno porque como os he dicho antes, es una masa super pegajosa y sería imposible manipularla de otra manera, así que ni lo intentes. Cuando tengas todo tu ejército de churronuts preparados, es el momento de freírlos. Y lo vamos a hacer en abundante aceite de girasol. La técnica para freírlos te parecerá extraña, pero así nos van a quedar perfectos. Como ves, los sumergimos con el papel de horno y todo. Salpica bien de aceite el papel y cuando pase un minutillo ya puedes reterarlo sin problemas. No te preocupes, el papel de horno no quema en absoluto, pero hazlo con cuidado porque el aceite sí. Otra cosa que debes de tener en cuenta es la temperatura. No los hagas con el aceite demasiado fuerte o quedarán hechos por fuera pero crudos en su interior. Ten paciencia y hazlos en una fritura suave. Al final te deben de quedar tan dorados y preciosos como este que estoy sacando ahora mismo. Y como hacemos con todas las frituras, vamos a ponerlos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. Por último, amigas y amigos, vamos a preparar un glaseado brutal para nuestros dulces churronut. Vas a ver qué fácil es este. Ponemos en un tazón el azúcar glas y sobre él agregamos agua y el jugo de limón. Removemos bien hasta obtener esta pastosa mezcla azucarada y ya lo tienes. Si la quieres hacer más atractiva, puedes agregarle unas gotitas de colorante y teñirla del color que más te guste. Pero yo prefiero dejarla así. Ahora, con ayuda de una brocha, vamos a pintar cada uno de nuestros churronut. Para no manchar demasiado, usa una bandeja de rejillas con papel de horno debajo. Una vez estén bien bañados con el glaseado, déjalo secar más o menos unos 5 o 10 minutos. Y aquí ya los tienes listos para comer y disfrutar. Bueno chicos, pues aquí las tenéis. Estas deliciosas rosquillitas. Ah, que por qué las he llamado rosquillitas. Bueno, pues muy sencillo. Cuando estuve buscando información sobre la receta del churronut, evidentemente no encontré nada. Por más que busqué, no encontré absolutamente ninguna página que diera ningún ingrediente sobre el churronut. Pero escarbando un poquito más en el tema, no me encontré una, sino dos recetas que son no iguales, pero casi exactamente iguales a la del churronut. Y una es las rosquillas de San Isidro de Madrid y otras las rosquillas de San Froilán de León. Las dos están prácticamente olvidadas y nadie las conoce. Yo las desconocía por completo. Era la primera vez que las veía. Ambas son muy similares, con pequeños matices una y otra. ¿Qué es lo que yo pienso? Que esta pastelería de Barcelona ha hecho un buen trabajo, pero no un buen trabajo culinario, sino un buen trabajo de marketing. Ha sabido adaptar una receta que estaba olvidada y que realmente está muy buena, cambiándola un nombre por un nombre muy original y que llame la atención. Esa es mi opinión, pero quisiera saber la tuya. ¿Tú qué opinas? Déjamelo en comentarios. ¿Opinas como yo que ha sido todo un trabajo de marketing y realmente lo que se está haciendo es un poco engañar a la gente? ¿O que simplemente ha sido mera casualidad y han sido cosas del destino el que el churronut se parezca a las rosquillas de San Froilán y San Isidro? Bueno, déjamelo en comentarios y házmelo saber. Y por otro lado, te recomiendo que las hagas porque están buenísimas. Estas, en este caso, son la receta original de San Froilán, de las rosquillas de San Froilán. Lo que pasa es que las he hecho un poco más grandes y con el glaseado que parece que han hecho en la pastelería de Barcelona. Que creo que es lo único que han hecho. En fin, te las recomiendo mucho. Hablas porque te van a encantar. Si te ha gustado la receta, ya sabes, déjame un buen like. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y pulsa la campanita para estar al día de todas mis recetas. Como siempre, amigas y amigos, a cocinar por un tubo. Tengo preparado el pan. Oye, pan, pan, pan. Con el puchillo voy a actuar. Me te voy a merendar. Porque yo amo el jamón. Y el pan untadico con tomate. Yo amo el jamón. Es la hostia y el copo.